crea que está que escuchando es un niño hablando vídeo y mi rey donde rayos está el chico los estoy el juego llamado doors e doors 2 la verdad que adores uno yo la rueda crea que la verdad que me parecía muy muy de verdad que me da mucho miedo los juegos de terror chicos eres una completa vergüenza no te mereces el respeto pero vamos a probar este doors 2 que doors 2 que está por nosotros que está muy bueno crees ok chicos los aquí estoy crea que recalcar que de verdad que a mí me da mucho miedo estos juegos crean la verdad no sé si lo voy a pasar pero estoy jugando doors 1 porque me han dicho que tengo que primero pasarme el doors 1 para poder jugar el 22 tengo más o menos una idea cómo se juega estaba y la crea que viene una bestia te metes a los roperos tiene que conseguir cosas y tiene que pasar a todos los puzzles hasta el piso número 100 chicos ojalá me vaya bien creen deseenme suerte ok acá tengo que buscar todo y tito verdad aunque buscar todo y tito tengo que agarrar todo lo que me puede servir más adelante ok no puedo agarrar esto verdad vale no puedo agarrar esto ok sigo avanzando puerta número 2 cracks si vuelo de ser fe suerte que hay veces me suerte no la puedo cerrar ok crack se escuchan unos gritos por ahí no tan baroniles disculpenme pero pero cracks estoy concentrado vale así me meto vale si me meto o creo que hoy crack no me gusta el movimiento de la cámara va va acá hay algo vale las llaves de las cinco ya tengo la llave de las cinco ok chico el ojo que no que no parezca nada que me asuste así de pronto cracks ok agarré cinco moneditas ahí chico el ojo se está lloviendo no sé qué hago jugando esto una carta de amor ahí no puedo agarrar la carta vale no puedo agarrar la carta vale más moneditas chicos más moneditas parece que donde tengo que agarrar brilla verdad si acá no va a haber nada vale no puedo agarrar la carta no no puedo agarrar nada aquí ok cracks ya voy entendiendo chicos como sirve el juego cracks cuando puedo agarrar brilla diferente igual no quiero estar hablando tanto cracks porque no voy a escuchar que viene vale la 8 chico lo está fácil está fácil está fácil vale esto es para responderme porque quiero pasarme para jugar la número 2 pero también tengo que ganar tengo que agarrar el dinero así que el dinero y lo voy a agarrar automático hay que una araña puta madre ay pinche juego de miércoles ay eso está oscura puta no tengo linterna puta no tengo linterna ok los controles a ver configuración cracks no tengo linterna ay madre mía se apagó todo ay carajo me están pisteando pinche joder miércoles a ver crack aquí me van a salir las lisuras pero a montones ya estoy sudando ay yo no la abrí yo no la abría ok voy a entrar va perfecto 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 vale tengo que bajar al parecer cracks va que hay una palanca supongo que esta palanca es para abrir en la reja que está arriba verdad va perfecto perfecto ya dale 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 ya voy entendiendo esta cosa chicos no sé cuántas vidas tengo cracks porque supuestamente ya me agarró un monstruo dientón y pues una araña cracks no puedo agarrar lápiz aún el lápiz no lo puedo agarrar vale ay dios aquí hay camas no se puede ir un reloj esos antiguos que dan miedo ok cracks vale 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 ya entendí chicos cada vez que paso esa cosa gritando yo tengo que meterme al ropero y pues a que hora salgo cracks cuando se vuelva de día o que onda ah vale 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 ok chicos uuuh uuuh que muy oscuro todo aaa me están pisteando de nuevo aaa jajaja ¿por qué? ¿cómo evito eso cracks? ¿cómo evito eso? creo que me estoy muriendo chicos creo que lo de abajo es mi vida y me estoy muriendo ¿cómo rayos me curo? ah vale eso me cura vale una curita justo pregunto y justo me curo ok cracks ¿cómo evito que ese que me pistea me mate chicuelos porque me están quitando vida cracks y me están quitando bastante vida ya ya no me queda nada de vida cracks vale por acá no hay nada la 22 cracks escucha madre escuché que escuché que se apagaron los los ¡ay caramba! se apagaron los foquitos uy crack aquí se está penando aquí se está penando cracks igual me llevo todo el dinerito de algo me va a servir ok ok ropero ropero ya uy dios ¿qué pasó ahora? ¡ay no! ¡ay vale vale! no tengo que mirar no tengo que mirar vale vale ya entendí ya entendí ¿pero qué hago? cracks no sé ¿qué rayos tengo que hacer? cracks no sé voy a 24 creo que para allá no es o tengo que pasar sin mirarlo creo que sí chicos creo que tengo que pasar sin mirarlo madre mía de nuevo me hicieron el pis ¡ay no! cracks ¿qué tengo que hacer cuando me dicen el pis? chicos cuando me dicen el pis ¿qué tengo que hacer? cracks prácticamente me he muerto solo por eso por los pis tengo que ver un tutorial ¿cómo rayos? o por favor díganme ¿cómo rayos puedo sobrevivir al pis? chicos por cierto me veo muy vacan sin alitas a ver ¿qué hago con mi dedito? ¿por qué hay un marketplace o algo? no tengo ni la menor idea para qué sirve el dinero crack he estado buscando en todos lados y pues no hay nada que comprar cracks acá hay un store que dice que hay torquitas pero ¿para qué sirven las torquitas? no tengo ni la menor idea chicos pero más bien díganme ¿cómo rayos evito el pis? ya acá tengo un 4 que ya me morí 4 veces para que vean que este juego no he jugado tantas veces chicos pero no sé cómo evitar el pis crack tengo sí conocimiento de cómo evitar al tema de cuando viene la cabeza ¿qué otra cosa me ha matado? chicos no tengo ni idea hay a que no quedarme tanto tiempo en el armario porque si estoy en el armario pues prácticamente sale otro bicho y pues cosas así chicos así que bueno gente hasta acá el video para que les haya gustado así que bueno gente chau chau y cuídense